Bueno, pues voy a preparar hoy bacalao a la romana, un poquito de huevo, vamos a poner arena y vamos a ver y ponerlo en huevo, en harina y vamos a echarlo ahí, huevo y harina Bueno, voy a elegir alguna cosita rica para, por ejemplo, voy a poner poquito, va a ser simplemente esto y eso sí, voy a coger una lata de piña, que recuerdo haberla visto, por aquí y piña, 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 eso es lo que vamos a hacer y tengo también salsa agridulce y miel Perfecto Todos los ingredientes necesarios Este pescadito, bueno, voy a echar aceite de girasol girasol, de maíz, da igual, de vegetal Un pimiento rojo Panahoria Nuestro pescado blanco a la romana ya está listo pero yo ahora estoy preparándolo agridulce entonces esto va para un plato Bueno, vamos simplemente a moverlo un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!